Buenos días, bienvenido, Juan Bonel. Francisco, nuevamente le reitero mi saludo. Todavía sigue siendo una gran interrogante, pero tenemos el optimismo a partir de los diálogos que se han mantenido y que continúan desarrollándose con los diversos sectores, que efectivamente la aprobación de esta ley no sea ni por el ministerio de la ley, por un lado, ni que tampoco termine siendo un destrozamiento de la iniciativa planteada por el presidente de la República. Pero no perdamos de vista cuáles son las condiciones de comportamiento en la política ecuatoriana. Y esto no exclusivamente en este periodo legislativo, sino que la historia es un recuento de episodios parecidos, de tensiones, de bloqueos indebidos, que, por supuesto, desde lo que ha pasado en las últimas décadas, con este reinicio democrático, luego de un periodo en el que tuvimos la vigencia casi de un partido único, delata una condición mucho más compleja, porque, por un lado, no tenemos organizaciones políticas en estricto sentido. Usted ve toda la dispersión al interior de los propios, de algunos de los bloques legislativos, siempre hay, lamentablemente, dentro de la legítima expectativa político-electoral de las organizaciones, una tendencia a considerar que, desde la oposición, hay iniciativas que provienen desde el Ejecutivo, y que resultan un poco molestas en términos de popularidad, lo más adecuado es evitar las pifias y buscar el aplauso. regularmente se trata de hacer jugadas vistosas para que aplauda a la general, pero la política no debería manejarse así, de tal modo que, Francisco, todavía sigue siendo una incógnita la posibilidad de contar con los votos suficientes, pero bueno, estamos allí con optimismo, haciendo lo que democráticamente debemos hacer. El lobby, ¿no?, que es lo importante, y conseguir los votos. Juan Manuel, dentro de todo este trabajo que ustedes han hecho en la Asamblea Nacional, ¿con quién se cuenta mañana en los votos para la aprobación de la Ley de Desarrollo y Sostenibilidad Fiscal? El escenario más probable es que no exista una aprobación de todo lo... Mayoritaria, ¿no?, no va a haber una mayoría total, ¿no? Pero se va a pelear, se va a pelear. Va a ser debatida artículo por artículo y los votos serán uno o dos, es lo que se entiende, Juan Manuel. Sí, 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 seguramente en algunos artículos hasta es posible que exista apoyo del bloque correísta, y en otros tendremos, por supuesto, convicciones ideológicas auténticas de parte de algunos sectores para oponerse o plantear reformas, y en otros también esas actitudes populistas en búsqueda de ganarse la simpatía, más allá de lo indebido que esto puede resultar para efectos de la seriedad fiscal y social. Muy bien, esperamos realmente que sigan las buenas noticias. Ayer yo decía, cuando teníamos la información de la liberación de la hija de Fito Macías, que aunque la gente no lo crea es una buena noticia para el país, porque realmente eso provoca que esa propuesta de pacificación del presidente de la República, producto de la crisis carcelaria, daría la impresión que ha comenzado a tener efecto ese llamado a la pacificación. Después todos sabemos que esos son diálogos, lobby, seguramente negociaciones, pero terminó con la liberación de la hija de quien es el líder de los choneros. El tema de las fronteras, el tema de la reunión con Iván Duque, esa también es una muy buena noticia para el país después de todo lo sucedido con el COVID. Lo que acaban ustedes de analizar, el tema de esta ley, de la reforma tributaria, que aparentemente va a ser aprobada. Son buenas noticias, pero sigo preocupado, Juan Manuel, por el tema con la Conalle. ¿Qué va a pasar? Desde luego, desde luego, y tiene mucho sentido su preocupación, Fernando, porque revisando el pasado de la historia de nuestro país, fácilmente podemos constatar que este ha sido un gran pretexto para no solo conflictos de carácter social, sino para desestabilizaciones democráticas, y esto, responsablemente, uno no puede perder de vista, más allá de lo indebido que puede resultar. Es más, este capítulo traumático, particularmente para la ciudad de Quito, de lo que ocurrió en octubre del 2019, no puede pasar por desapercibido. De tal modo que, actuando con responsabilidad frente a lo que constituye el manejo económico, tampoco hay que despreocuparse, más allá de los ataques, las incomprensiones que esto genera, de la responsabilidad que tiene el gobierno de garantizar el derecho de todos los ciudadanos, admitiendo, por supuesto, la legítima posibilidad de expresar libremente su discrepancia que pueden tener individualmente o colectivamente los ciudadanos, pero hay un deber del Estado representado en el gobierno de precautelar la vida, la integridad física, el patrimonio público, privado, la libertad de tránsito, y eso es algo que no está pasando por alto entre lo que tiene previsto y ha venido así ejecutándolo el gobierno nacional. Esperamos que, ojalá, podamos de a poco irnos desembarcando de esta dialéctica tan perversa, del amigo-enemigo, en donde el interés del país como que queda a un lado y con discursos grandilocuentes se desplazan a veces propuestas absolutamente populistas y por lo mismo irresponsables, aunque eso en ocasiones genera mucha simpatía entre la gente. Ustedes están convencidos, lo leía, no lo escuché, pero le hacían una entrevista a César Ron, y él habla que efectivamente él tiene información que quiere desestabilizar al gobierno de Guillermo Lazo. ¿Cuál es la información que tienen ustedes sobre este tema? Porque uno dice, bueno, Quito siempre ha sido la ciudad política, ¿no? De las intrigas, de la calumnia, intriga, intriga, que algo queda. Y él anda ahí, dile, y si no, golpe de Estado. Siempre ha ocurrido, esa es la historia, desde 1830 que somos República, pero la situación real, ustedes están adentro y tienen información. ¿Ustedes consideran que hay actores políticos, hay movimientos políticos, partidos políticos y grupos fácticos que quieren desestabilizar el gobierno de Guillermo Lazo? A ver, Fernando y Francisco. Somos un país con una cultura social y, por supuesto, política, tremendamente conflictiva. Y si uno revisa comparativamente lo que ha pasado en Latinoamérica, el Ecuador es uno de los países que más golpes de Estado refleja. Lo cual da la pauta de que ahí tenemos instalado un germen de la desestabilidad. Correcto. Por otro lado, como usted señala, Fernando, todo gobierno tiene dentro de sus instrumentos de manejo democrático espacios de lo que se llama inteligencia, policial, militar, en la búsqueda precisamente de... Y política, y política. Así es, claro. ...de preservar la estabilidad institucional. Bueno, no siempre lo que recoge el trabajo de inteligencia es posible ser difundido. No es posible demostrar necesariamente, en términos públicos, las pruebas que se cuentan. Pero, como suele decirse, ¿no? No tengo las pruebas, pero sé que esto está pasando. Bueno. Pero, por otro lado, tampoco podemos cerrar los ojos y dejar de lado aspectos o evidencias que son de conocimiento público. Miren lo que pasó tres semanas atrás, con esa aprobación entre saltos y brincos, la víspera del día previsto para la reunión del Consejo Ampliado de Gobierno de la CONAIE, cuando una comisión del Parlamento ecuatoriano aprueba este informe de Pandora Papers, que más allá de las deficiencias de carácter metodológico en la indagación, de las deficiencias de carácter jurídico, hablaba de una grave conmoción social, que tenía inevitablemente que conducir a la discusión sobre la destitución del Presidente de la República. Cuando uno observa esas evidencias de carácter público, no puede quedar la menor duda que desde algunos sectores, indudablemente, se apuesta a la desestabilización. Y que sería lamentable porque la inestabilidad política trae como consecuencia inestabilidad económica, y hoy día, como ya estamos realmente complicados, se imaginan ustedes con otra inestabilidad. Por eso, me decía un empresario, el día viernes en una reunión, Fernando, lo que hay que pugnar es por la estabilidad. Y ese es el llamado que uno hace. Más allá que a veces las decisiones de un gobierno que administra un Estado no nos puedan agradar. O, entre comillas, como dicen algunos, nos puedan perjudicar. Pero hay que apoyar el tema de la estabilidad política que nos va a dar como consecuencia que las otras dimensiones de la democracia estén estables, lo económico y lo social, Pancho Guevara. Y que son medidas necesarias, a veces, Fernando, como la ley que se va a aprobar o se va a tratar el día de mañana en la Asamblea Nacional. ¿Los duele? Sí, por supuesto, a todos nos duele. Pero son necesarias. El país está sin dinero. Se necesita recursos. No desestabilización. No doble discurso. Como algún presidente decía, doble moral. No, 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 señores. ¿Qué presidente Pancho? ¿Quién es? No, no, no sé. Mejor ni me lo recuerdo, porque yo no soy de esa onda. Ya voy a quitar ese fondo verde que tengo atrás a propósito. Pero, pero vea. Aquí se necesita dinero, Juan Manuel. Y pasa algo importante. Quiero ir al sector de la Conalle. Usted hablaba, a veces, de sectores desestabilizadores. Sí, ellos como que, el pasado tampoco es que les, les da mucha, mucha ventaja, ¿no? A veces, en estar en el segundo piso, con el gobierno dicen una cosa, bajan y dicen otra cosa. Y en las bases dicen otra. Y también hay que ver que están hasta divididos. Estas cosas del país, este, Juan Manuel, que ustedes tienen que coger con mucho cuidado, con pinzas y tratarlos bien, a fondo, con buena política y con buena experiencia. Lo que decía Fernando, me parece fundamental en cuanto a la, a parte de la esencia de la democracia, que es la posibilidad de discrepar. Y esto es algo que, lamentablemente, por esta falta de calidad en la educación regular y la inexistencia de la educación política pasa totalmente inadvertida por la mayoría de ecuatorianos. O sea, no se valora lo que es la democracia. Y entonces, fácilmente, cualquier propuesta de carácter arbitrario y populista puede tener asidero. Pero lo cierto es que, como se llama Francisco, es necesario darle una mayor responsabilidad en la gestión dirigencial de todos los sectores, no solo de los políticos, de los empresariales, de los gremiales, de los periodísticos. Porque sí, admitiendo que es sano, es necesario discrepar democráticamente, porque eso da la pauta que no estamos ni dormidos, ni muertos, ni sometidos por ningún régimen totalitario. Pero, claro, esto también tiene límites, porque cuando se deja de lado el interés superior de todos los ecuatorianos, bueno, la democracia se vuelve un sistema vacío de realizaciones. Y en ese orden de cosas, lo que dice Francisco es digno de tomarse en cuenta. Vea algo que, en este proceso en el que he tenido que estar en permanente diálogos con varios sectores del movimiento indígena, reconociendo que el movimiento indígena no es todo el Ecuador, y que tampoco la CONAIE es la única organización del movimiento indígena. Algo que he podido, no solo percibir, sino constatar, es que no obstante que el movimiento indígena, particularmente la CONAIE, ha sido protagonista de episodios hasta de desestabilización y golpes de Estado, resulta que, básicamente, en la mayoría de sus comunidades, la situación de carácter social continúa siendo la misma de hace décadas. Es más, mire usted, en la búsqueda de romper el círculo vicioso de la pobreza, uno de los aspectos básicos debería ser el combate a la desnutrición crónica infantil, porque eso genera serios problemas en la vida de los seres humanos para el aprendizaje. Y sobre el particular, la CONAIE, el señor ISA, no ha efectuado ningún tipo de planteamiento. Las condiciones de vida en las que se desenvuelven los habitantes de esas comunidades, fundamentalmente es la misma, y usted, cuando tiene las reuniones, escucha los mismos reclamos de hace 40 años, lo que quiere decir que algo no estamos haciendo bien en el Ecuador. Por lo tanto, reconociendo el legítimo derecho a discrepar, la legítima expectativa político-electoral que tienen los diversos sectores, si hay temas sobre los cuales deberíamos intentar llegar a acuerdos nacionales que hagan del país, efectivamente, un Estado en donde exista un proyecto de nación, un proyecto nacional, lo cual no es fácil, Fernando y Francisco, entre otras cosas porque el sistema de organizaciones políticas permite que hoy existan movimientos hasta en el nivel parroquial. Cuando usted tiene una fragmentación, cuando al país lo retasea, de tal modo que los programas lleguen a ver únicamente la localidad y pierdan de vista el contexto nacional. Es un país que está condenado a no tener proyecto nacional, y esto es grave. Es un tema también de liderazgo, ¿no?, que ha pasado lamentablemente en los últimos años. No tenemos la brillantez ni tampoco la experticia de gente que participe en política. Eran otros momentos, y podemos aquí seguir y hablar muchísimo de la época, no digo dorada, pero de una época distinta, que igual había inestabilidad, igual existían los problemas de gobernabilidad. Refirió mucho Juan Manuel el gobierno de Rodrigo Borja, y recordamos siempre acá el famoso pacto con democracia popular, que fue público, que no fue por debajo, y eso le permitió al presidente Borja gobernar. No le agradó a la gente izquierda democrática porque la democracia popular puso los gerentes del Banco Central, del Banco de Fomento, del Banco Ecuatoriano de la Vivienda, en sectores donde democracia popular no tenía fuerza. Yo siempre doy el ejemplo de mi tierra. En el Cantón Sucre, Bahía de Caraques, habían los tres bancos. Democracia popular tenía pocos votos, sin embargo, ellos fueron los que pusieron los gerentes. Eso no le agradó a la militancia de izquierda democrática, pero era un camino para tener gobernabilidad, o para tener tranquilidad y poder gobernar, como efectivamente la historia dice que gobernó Rodrigo Borja Ceballos, ¿no? Inclusive para muchos ha sido el mejor presidente de la República, eso lo dejamos para otro momento. La democracia es el gobierno de muchos, no de todos, y eso también hay que entenderlo. Muchas gracias por haber atendido la entrevista. Un gusto, doctor Juan Manuel. Gracias, Fernando y Francisco. Y este espacio es suyo también, no solo el de la tarde. A la mañana también, pues. Está bravísimo. Dice Marcos Parra que, ¿sabe lo que me puso ahí? Yo no estoy invitando a Francisco Jiménez a mi espacio. Ah, está celoso, véalo. Es que Francisco Jiménez ha participado en este espacio muchas veces, que él era... Eso a la pauta de que al interior de la radio se vive democracia. Claro, así está. Gracias. A todos los no les guste la democracia, a Marcos Parra. Pero bueno, es parte de la democracia. A su orden, y muchas gracias también a los oyentes.